Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino, con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor ¿Por qué si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir? ¿Por qué yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir? Yo sé que es tu amor una herina, que es la cruz de mi vida y mi perdición Pero por qué me atormento por vos, y mi angustia por vos, es peor cada vez ¿Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo tus brazos, si no me querés? Yo no puedo vivir como vivo, no se lo comprendo, con toda razón Si a tu lado tan solo recibo, la amarga caricia de tu compasión Sin embargo, por qué yo no grito, que es toda mentira, mentira tu amor ¿Y por qué de tu amor necesito, si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir? ¿Por qué yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir? Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición Pero por qué me atormento por vos, y mi angustia por vos, es peor cada vez ¿Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo tus brazos, si no me querés? ¿Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo tus brazos, si no me querés?